Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para hablarnos más de este tipo de parto que seguramente las abuelas dirán, ¡ay, el mío fue así! Ahora les diremos que casi sí. Pero bueno, está con nosotros Lourdes Bornasini, ¿está bien? Sí, Bornasini. Bornasini, que además de ser instructora certificada de hipnoparto, es consultora y educadora en lactancia e hipnoterapeuta. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marta, muy bien, gracias. ¿Y tú? Oye, muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo primero será que muchas señoras estarán preguntando qué diferencia hay entre eso y el parto que ellas pudieron haber tenido en su casa natural, a lo mejor con ayuda un poco de lo que se conoció después como psicoprofilaxis o algo así. Mira, es una muy buena pregunta porque a lo mejor dices esas señoras que se pueden estar preguntando, pero es curioso porque cerca de los años 50 y 60, pues los partos se hacían bastante distinto a como se hace ahora, de hecho eran partos bastante medicalizados, la mayoría de las mujeres las dormían por completo y pues sí, las que tengan un parto en casa o llegaron a tener un parto en casa de una forma muy natural, fue precisamente las que de alguna forma pudieron haber utilizado el método como hipnoparto sin saberlo. ¿Qué es el hipnoparto? ¿De qué consta? ¿Qué le pasa a la mujer? Bueno, a la mujer no le pasa nada. Bueno, sí le pasa porque cambia de un estado a otro mental, ¿no? Eso sí, es correcto, René. El hipnoparto es un método y es una filosofía y es un método que justamente de lo que se trata es de cambiar tus expectativas y tu experiencia respecto al parto, porque si tú durante el trabajo de parto estás esperando dolor, pues eso es lo que vas a obtener porque es tu expectativa. ¿Eliminas el dolor con el hipnoparto? No, la promesa no es eliminar el dolor, pero que tengas un parto mucho más cómodo, más tranquilo y más relajado. ¿Y cómo lo logras? Justamente eso, en la medida que tu cuerpo está relajado y tranquilo, entonces funciona como tiene que funcionar, versus que si tú vas con miedo al parto, entonces los músculos pues empiezan a atrofiar, no funcionan bien, es lo que produce el dolor y a mayor tensión, mayor dolor. Por el contrario, si tú te relajas, que eso es justamente la técnica que aprendes durante este método, puedes tener un parto de manera tranquila, relajada y segura. Y la mayoría de las mujeres que utilizan este método generalmente tienen trabajos de parto más cortos. Y claro, se supone que cuando la mayoría llegamos a un parto, llegas primero con el dolor que te quieres morir, con el estrés de que todo va a salir bien o no va a salir bien. ¿Llegará mi marido o no llegará? Vienes con muchos miedos, ¿no? ¿Estará el doctor o no estará? ¿Llegará tiempo? O sea, llegamos con una de ideas y información en la cabeza que de veras estás como en un estado como muy alterado. Exacto. Y eso te puede provocar más dolor y más... Más tensión. A lo mejor que te pongas tensa y no aflojes lo que debes para que salga. Exacto, y que el parto no fluya. Exactamente. Y por eso escuchamos hoy en día de tantos partos largos, que el parto se detiene y que no funciona. Entonces, y además de todos los miedos que mencionaste, Marta, llegas al parto también con todas las historias que alguien te contó. Porque parece que apenas le dijiste a alguien estoy embarazada y todo mundo, sea quien sea, se quieren acercar para compartirte su historia, ¿no? Y aunque no sea propia de alguien más, pero desafortunadamente muchas historias de terror y eso alimenta justamente ese miedo que te acompañan con todas las preocupaciones que acabas de mencionar al parto. Entonces, lo que hacemos en este método es que, de entrada, si tú eres una mujer saludable, con un bebé saludable, tienes 95% de probabilidades de que todo salga bien durante tu trabajo de parto y que tengas un parto normal y saludable y tranquilo. Oye, mira que hasta Kate Middleton, que dicen que, bueno, que está listo para el parto y se ha visto guapísima el embarazo, muy sano y muy lo que todo, ya se presentó por última vez, ya se guardó en su casa en reposo hasta que ya no tome el parto. Dicen que está súper nerviosa porque no sabe si el príncipe, su marido, va a llegar a tiempo porque con eso que es piloto de la Fuerza Aérea, a lo mejor está en servicio y no llega a tiempo. Entonces, que eso lo tiene muy estresada. Alguien le recomendó esto porque le dijo, es que te enseñan a respirar, usas técnicas de relajación, usas mantras, no sé qué, está súper feliz. Y entonces, por eso sale el bebé como en ese mismo canal de felicidad. Exactamente. De felicidad, ¿no? Si todo va bien. Si todo va bien y aparte, bueno, con lo que les dije, sabiendo que es una mujer saludable, con un bebé saludable, tiene muchas probabilidades de que todo salga bien. Y lo que haces con este método es que tú tomas un curso que es de cinco clases. Ah, sí. Con la cada sesión dura dos horas y media, una vez a la semana y está apoyado por otros materiales, entre ellos justamente el libro de Hipno Parto. Este libro, todas las mamás, bueno, lo leen porque refuerzas todo lo visto en clase porque sabemos que de todo lo que decimos se queda el 20%. Entonces, con este otro 80% lo reafirmamos a través de la lectura del libro. Y todos los días, desde que inicias a tomar tu curso, haces una práctica de la relajación, que se llama relajación arcoiris. Y esto lo practicas todos los días hasta el día que nace tu bebé. Y no tienes que estar tú, por ejemplo, la terapeuta presente al momento del parto, desde luego, ¿no? No, porque justo lo que se enseña durante el curso es ese estado de auto-hipnosis. O sea, las entrenas para el momento en el que... Se entrenan utilizando cuatro técnicas. El número me suena hipnosis. ¿Sí es una hipnosis como tal? Sí, sí es una hipnosis. No tan profunda, supongo, en un estado mega profundo así de galatea y que estés... Es que eso... ¿No? Sí. ¿Yo creo que estás como en otro estado? ¿O qué? Es que mira, es muy curioso lo que comentas, Marta, porque así como en el parto hay muchos mitos en torno a ello, lo mismo ocurre con la hipnosis. Y la realidad es que la hipnosis es un estado normal de la mente. Por ejemplo, les ha pasado que se suben al coche y de repente llegas, no sé, cuando vienes aquí en la mañana... Y no supiste cómo llegaste ni nada, en automático. Exactamente. Eso es un estado de hipnosis. Solo que llegas a un estado como mucho más profundo, entonces lo que haces en este es que le entregas el parto al cuerpo. Si vieron en los videos que pasaron en la nota, estas mujeres están ya en la parte final de su trabajo de parto y están muy tranquilas y muy relajadas porque están dentro del cuerpo, como que te desconectas del exterior... Te desconectas. Completamente. Esa está menos traumatizante para las mujeres porque yo sí tengo amigas que han sido mamás y fue tan traumatizante, tan doloroso a veces o tan estresante, que dicen, ya no quiero tener hijos. Pero es precisamente por no pasar ese parto, no porque no quieran tener más hijos. O bueno, muchas veces incluso... O para los bebés. Imagínate que por ahí te saliera una sandía. Está muy complicado. No, claro. Pero con el método justamente lo que aprendes es que tu cuerpo está diseñado para eso. Ah, claro. Y que todo el plan está... Sí, el cuerpo de René no está preparado para eso, pero el de Marta sí. Así como el de todas las mujeres. Y el cuerpo justamente está diseñado para eso. Y todos los músculos, cuando tú entiendes cómo funciona y cómo trabaja, sabes que están en armonía para que el parto suceda de una forma... Que es algo natural. Exactamente. Y que suceda de forma tranquila y relajada. Y no solo es benéfico para la mamá René, porque claro que el parto puede ser una experiencia maravillosa y que puedes recordar toda tu vida. Y no solo eso, sino que además también es una buena bienvenida para el bebé, porque el parto pues deja una impronta en la mente que te dura toda la vida. Y si hay mamás ahorita que están embarazadas, ¿dónde podrían tomar estos cursos? ¿Cómo podrían hacer este tipo de cosas? O sea, ¿en qué lugares? Sí, mira, yo tengo dos sedes donde doy el curso. Uno está cerca de la del Valle, el otro está por Lomas de Chapultepec. Se pueden meter a mi página web, creo que están apareciendo los datos en la pantalla. Ahí está el teléfono ahorita. Ajá, y pueden... Bueno, con mucho gusto yo les doy los informes. Sí, es Blossom.net. Ah, sí, está ahora. Ahora la van a poner en pantalla. Y bueno, con mucho gusto yo les puedo dar la información del curso. Y como les dije, es un curso muy rápido y muy práctico, no es tan teórico, porque lo que obtienes son justamente las herramientas para aprender a estar relajado y tranquilo durante el momento del parto y que sea una experiencia maravillosa. ¿Y te sirve para después del parto, hace cuenta, dices, ya aprendí a relajarme para la vida diaria en el tráfico, el jefe, el estrés o algo? ¿Te sirve? Sí, pues de hecho muchas parejas me han comentado que para ellos haber hecho hipnoparto se convirtió en una forma de vida, porque hay muchas cosas que puedes aplicar y replicar en tu vida diaria. Sí, para cualquier otra cosa. Oye, y además, no, lo que pasa es que también ahora que decías, estas técnicas que te enseñan para relajarte y para todo, porque cuando llegas ya estás en lo último, ¿no? Que ya crees que estás a punto de dar a luz, te dicen, respira, ¿no? Y entonces empiezas... Se te olvida todo lo que te enseñaron en el ciclo profiláctico. No, es como... Y estás respirando tan acelerada que es una... Te marea. Como loca. Y hiperventilas el cuerpo. Compilas, en lugar de al revés de que respira, pero... Exacto, muchas mamás que para su primer parto tomaron algún... O sea, bueno, tomaron algún otro método o se entrenaron diferente y tomaron este, como que les quedó muy claro qué era lo que tenían que hacer y cómo justamente en lugar de que se te haya olvidado todo, aprendas las técnicas, porque es algo que practicas diario. Diario, desde que inicias tu curso hasta que nace tu bebé. Pues muchísimas gracias. A ver qué tal le va a los príncipes, ¿no? Esperaremos a ver qué tal. No, a la vez ahora a lo mejor se va a dejarle los pelos y va a gritar, ¡Cesárea! Pero bueno, eso no pasa todo. Yo estoy segura que no. ¿Verdad? Sí. Yo creo que ya cuando... Mira, ya que tanto es tantito. No, yo lo digo por experiencia propia, porque yo tuve a mi hija con este método y desde antes de tener a mi hija yo ya daba el curso, ya creía en él firmemente y después de que tuve a mi hija, para mí el parto fue una experiencia maravillosa, es más, hasta de acordarme me da... Te emocionas. Fue una experiencia increíble. En lugar de ser una experiencia traumática, como decías. Dolorosa y traumatizante. Sí. Gracias, Lourdes, de verdad. Pues qué gusto conocerte, yo nomás porque ya no voy a tener más chamacos, pero si no iba contigo. Sí, sí no tenía... Allá por ahí otra que sí iba a tener. A ver si le puedes hacer también un Pocus Pocus. Ahí te espero, ya. Muchísimas gracias a ustedes. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.